Dices que te vas, dices que me dejas, dices que te marchas muy lejos de aquí Pues no te molestes de estarme avisando, ya lleva los días de ir caminando Pa' lo que te quise, no te necesito, porque ya tengo otra mejor que tú Ella si me quiere, con amor sincero, no como el cariño que fingiste tú Ya traigo tus gastos, lo de tu pasaje, para que te marches y no vuelvas jamás Por Dios te lo juro, tu ausencia no lamento, y vivo más contento si conmigo no estás Pa' lo que te quise, no te necesito, porque ya tengo otra mejor que tú Ella si me quiere, con amor sincero, no como el cariño que fingiste tú Pa' lo que te quise, no te necesito, porque ya tengo otra mejor que tú La mejor que tú te quise, no te necesito, porque ya tengo otra mejor que tú